Enrique Antía nació en Montevideo en noviembre de 1949 y vivió en el barrio de Punta Carretas. Es el mayor de ocho hermanos y continuó con la tradición de la familia numerosa. Tiene cinco hijos y seis nietos. Estudió en Los Maristas y también en El Iaba y después se decidió por la Facultad de Agronomía en la Universidad de la República. Fue dirigente estudiantil entre 1968 y 1973. Cuando se recibió de ingeniero agrónomo, cuenta que se fue a plantar tomates a la granja que su familia tenía en Maldonado y comenzó también su trabajo en Conaprole, que recién se instalaba en San Carlos, lugar en el que trabajó durante 23 años. Creó después una empresa de jardines en su departamento. La militancia en el Partido Nacional de Antía se remonta a sus padres, que tenían mucha cercanía con los grandes dirigentes blancos del siglo pasado. Antía señala su ingreso en política en el año 1978, siendo militante y trabajando por el NO en 1980 en el Movimiento por la Patria. Con el retorno de la democracia fue diputado suplente y edil por Maldonado y tras la muerte del intendente de ese departamento, Domingo Burgueño, su grupo político empezó a crecer por lo que fue electo jefe departamental en el año 2000. Fue senador de la República en 2005, director de UTE en 2010 y nuevamente intendente de Maldonado en 2015, cargo en el que pidió licencia para poder presentarse como precandidato por el sector Mejor País, el llamado grupo de los intendentes que pelea hoy en la interna nacionalista. Antía basa sus diferencias con los otros precandidatos en la efectividad y la experiencia en gobernar, tanto suya como la de los otros intendentes que lo respaldan.